Michoacán Nesemora Morelia de la esperanza de Uruapan a la piedad Nesemora Morelia Nesemora Morelia de la esperanza de Uruapan a la piedad Nesemora Morelia de la piedad Nesemora Morelia de la piedad Nesemora Morelia de la piedad La ganadería, los monstruos sagrados de Selección Michoacana y véngase Martín Caballero, vamos a recibirle con el aplauso, hoy nos acompañó nuestro amigo Manolo, que no está Martín y siempre, saludamos a todos los muchachos. Bueno señores, saludando también el agradecimiento a nuestro dirigente nacional del movimiento antorquista, el equipo de Nueva York. ¡Gracias! ¡F connectivity! ¡Gracias! 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 Llegamos pisando fuerte la imponente reina de Guanajuato y ahí le va compa 9 y su 466 ¡Puro para adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!